¡Buenos amigos culés! ¿Qué tal estamos? Robert Lewandowski sigue concentrado con su selección polaca preparando los partidos clasificatorios para el europeo del 2024 El crack polaco del Barça está al 100% preparado para intentar ganar a Albania en su casa Pues bien, un medio polaco muy importante aprovechó la estancia de Lewandowski con su selección para hacerle la pregunta del millón ¿Qué piensa de regreso de Messi al Barcelona que cada día suena más fuerte? Lewandowski contestó La vuelta de Messi al Barça el próximo verano va a ser algo extraordinario e histórico Es más que justo que Messi pueda colgar las botas en su casa el Barcelona Veo al equipo en estos momentos defendiendo bien pero generando poco Por eso mi promedio de gol ha bajado Con el regreso de Messi al Barcelona este problema dejará de existir Messi es el mejor asistente y también un gran goleador Lo tiene todo, es el mejor del mundo Seguramente que la próxima temporada con su llegada nos vamos a divertir ¿Cuánta razón lleva Robert? Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!